Cambiamos de tema, ahora les contamos que la ciudadanía orense se pronunció sobre la urgencia en la aprobación de la ley que pretende reducir los casos de violencia de género en el país y por lo tanto de muertes por femicidio. En su mayoría coinciden en que es necesario además la educación y rescate de valores. Veamos lo que dijo la colectividad. Luego de que se conociera sobre la presentación del proyecto de ley que pretende reducir los índices de violencia de género en el país, la población orense se pronunció al respecto que la aprobación de tal normativa es prioritaria, incluso más que otros asuntos dijeron. Que haya un poquito más de apoyo de las autoridades que frecuenten las calles porque si hay bastante violencia. Que este gobierno luche contra la corrupción y reformar la ley porque no siempre hay que la justicia sea a favor de la mujer. Acotó la ciudadanía que hace falta que en cada hogar se inculque el rescate de valores, que casos de femicidio y otras muertes violentas no eran comunes tiempo atrás. A veces uno se siente desprotegido y no, entonces no acude a buscar ayuda porque se siente así que no hay quien le ayude. Para otros la aprobación de la ley en mención solo dará los resultados esperados si se incluye también educación y respeto por la vida, que debe ser de la misma magnitud en hombres y mujeres indicaron. Es de una idea y de otra idea, entonces nunca se ponen de acuerdo, entonces por eso son todas las violencias. La solución creo que está en las manos de aquellas mujeres que denuncien o decidan su situación personalmente. Según el mapa de femicidios diseñado por el colectivo Geografía Crítica, en Ecuador, una mujer es asesinada cada 50 horas y lo alarmante es que la prevalencia de este delito sea multiplicado. Estas cifras son las que se prevén cambiar.